¡Eso es! ¡Linita de Andabuelas! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Con las caninas incomparables! ¡Jupar Estudios! ¡El Cusco, Perú! ¡Pues ya puesta que le guanque! 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 ¡Susco, Perú! ¡Pues ya puesta que le guanque! ¡Chino! 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 ¡Dale, dale, mi guanque! ¡Chay, chay, hora! ¡Jabachapira! 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 ¡Laracabachos! ¡Sipono, aguachos! ¡Chakipi, chakipi! ¡Pornadierra! ¡Capo, capo! Hey! ¡Gracias! Para ti hermana, allá por España, Andrea Coronado Quispe Y para tu pequeña, Alesia Daimeriz Bautista ¡Salud, salud! ¿Qué baina es que baina? ¡Los unos guispes! ¡Saltamos, saltamos sin parar! ¡Saltamos, saltamos sin parar! ¡Saltamos, saltamos sin parar! ¡Arrrrr! ¡Laullencio música! ¡Los pronóstico! ¡Gispes! Baila cholito, baila ¡Gisa cholito, gozá! ¡Cuánto linda sirenita pues! ¡Oメ o no! Mandarina, mandarina, harichos malandarina Es que nada me lloré, chayayayapayagatska Palichata me lloré, chayayapayagatska Es que nada me lloré, chayayayapayagatska Palichata me lloré, chayayayapayagatska Ay, mandarina, mandarina, harichos malandarina Ay, mandarina, mandarina, ima ina Baila chinita, baila, moza chinita, goza Y minna, sirelita, baila, sin mamacito Baila chinita, baila, moza chinita, baila, moza chinita, baila, moza chinita Baila chinita, baila, moza chinita, baila, moza chinita, baila, moza chinita yi ¡Ay! ¡Carejita ya, pues, papá! ¡Gay, pimpás! ¡Gay, pimpás! ¡Tu cacachura y azafí! ¡Mi linda, que es una barrera! ¡La minacía, Crispa! ¡Linda sirenica! ¡Sí! ¡Única! ¡Que como ella! ¡Ninguna! ¡ söylen! ¡Gay, pimpás! Canta maneras jabuscanes, cincas, cincas jabuscanes, para conquistar tu corazón Campo, 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 caipinas y aramos, rindas y remitas de abuelas Y suelta pasión musical, rindas y la quespa Dices que sabes querer, dices que sabes o no, mentira no sabes nada, una, siete, uno Dices que sabes querer, dices que sabes saber, mentira no sabes nada Dices que sabes querer, no papi, solo sabes mover Esos dos pomponcitos, en los carnavales pues No mami, yo te amo, yo te quiero Y baila que baila nomás, y nos aclaros a nomás Y baila que baila nomás, y nos aclaros a nomás Con clase, así se baila en los carnavales Mujerle, mujerle, mujerle Le un arraquista Y así se baila en los carnavales Baila nomás, con sabor